Yo, que no soy socialista, como me sabe Antonio Miguel, sin embargo sí me consideraba feminista, pero hoy he perdido el paso. Me consideraba feminista porque desde que empecé a trabajar, hace muchos años siempre he tenido jefas y nadie tiene que convencerme de la igualdad de aptitudes, evidentemente, y de la desigualdad de aptitudes. No en razón de sexo, sino de otras razones. Lo que pasa es que todo eso que tú has contado, aunque haya elementos discutibles, que en general es razonable, es verdad que de un tiempo a esta parte ha dejado de ser el feminismo. Y el feminismo ha dejado de ser la reivindicación de una igualdad, simplemente por la cuestión de justicia social, para convertirse en una suerte de supremacismo. Que es lo que tenemos hoy delante y es lo que en parte ha explicado Vanessa. Yo no estoy de acuerdo con parte del planteamiento de Vanessa Vallejo, porque me da la impresión... El supremacismo es otra cosa distinta. Pero como ella ha dicho tanto feminismo... No, ya, ya. No, es precisamente la cuestión... Es que es precisamente la cuestión. Es que es precisamente la cuestión. Es decir, es la manipulación del término feminista. Ah, bien, bien, bien. Yo decía que no estaba de acuerdo con Vanessa en varias cosas. No estoy seguro de que sea un problema específicamente socialista. Eso de España, el Partido Popular, ha aplicado muchas de las legislaciones de ese carácter. ¿Porque son socialistas? Bueno, ya, claro, es que al final todo el mundo es socialista. En segundo lugar, me parece que es relevante el dato, en términos históricos y de historia contemporánea, la destrucción de la familia en Europa, de la familia como comunidad orgánica, para entendernos, no ha tenido lugar en el ámbito socialista. Ha sido fundamentalmente el mercado el que ha conducido a eso, a convertir la familia en una mera unidad de consumo. Efectivamente. Y eso es un tema que es muy importante tener en cuenta. Es decir, no como ideología, sino como modo de vida, como civilización tecnoeconómica. Y creo que esto es importante. Claro, en este contexto, ¿qué es lo que tenemos delante? Lo que tenemos delante es una convergencia de cierta exizquierda y de cierta ex derecha, para tratar de considerar a la persona como una suerte de ente indiferenciado, en el que evidentemente la mujer queda anulada y el hombre queda anulado, para buscar un sujeto revolucionario fantasmal. Es verdad, ahí entra parte de la escuela de Frankfurt, me imagino que te refieres fundamentalmente a Adorno, a Holheimer, etc., sino a Heinrich, a Marcus, a Althusser, etc. Coges un sujeto revolucionario y lo trasladas a otro lado. Bueno, bien, es una fantasmada. Y aquí es donde viene mi cuestión. Vamos a ver. Si es evidente que el supremacismo feminazi, como tú decías, no es feminismo, ¿por qué entregar al enemigo la reivindicación de algo que objetivamente es justo? ¿No sería mejor, en lugar de proclamarse antifeminista, decirlo, no, el feminista soy yo, no tú, que estás en otra historia? Dos. ¿No sería más sensato explicar a la izquierda que al tratar de construir un sujeto revolucionario fantasmal, que no va a ningún lado porque no existe, lo que está haciendo en la práctica es traicionar a la gente que realmente necesita justicia social? Claro, la explicación que ha hecho Carmona es fantástica, desde un punto de vista de izquierda clásica. Resulta que no es la que hay. O sea, la que hay es otra cosa. La que hay son unas señoras que son las feministas, por cierto, subvencionadas por gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, que llevan una vagina en procesión. ¿Eso es feminismo? No. No, no, por supuesto. Es un espectáculo, más o menos sordido. Es grotesco. Es pura política espectacular. Al final de ahí, ¿qué saca en claro una reivindicación de la igualdad de la mujer? Absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Puede alguien de izquierdas que esté preocupado por la justicia social, por la igualdad de oportunidades, etcétera, sacar de ahí algo positivo? Para nada. Lo único que ha escrito es un conflicto social. Eso no es la izquierda, o no debería serlo. Es discutible.